¿Cómo ensamblar el carrito Pluto de AMAX? Identifique todas las piezas que vienen dentro de la caja. Jala la barra de tiro hasta desplegar el carrito, hasta escuchar el clic de ensamble. Inserte las dos ruedas traseras y la rueda delantera del cochecito. Ajuste la barra de tiro para que sea cómodo. Asegúrate que el freno de mano active y desactive. Coloque ambos deflectores laterales. El punto para la correa se encuentra dentro del carrito. El carrito tiene reflectantes en todo el contorno. Determina el correcto eje a usar. Esta posición la determina el peso de tu perro. Esto va a afectar directamente el ajuste de la suspensión. Inserte completamente el brazo de arrastre de la bicicleta. Tire el brazo de la bicicleta hacia arriba. Puede bloquear el brazo de la bicicleta. Presione el botón gris para liberar la ruedita delantera y pueda guardar la ruedita dentro del carrito. Retire el eje de la bicicleta o tuerca para conectar la copia. Monte la golilla incluida para evitar la rotación. Conecte el brazo del carrito en la bicicleta. Y enlace la piola de seguridad y la bandera de seguridad. Una vez que esté todo asegurado, entra su perro. Asegure que el perro esté cómodo dentro para iniciar el viaje. Puede hacer que entre y salga por las ventanas laterales. Presione el botón verde para sacar el brazo de arrastre. Y luego deslice el botón gris para remover el brazo completo. Puede poner el brazo bajo el carrito. Para plegar el carrito, mueve la palanca y empuje hacia adentro. Empuje hasta escuchar el clic de enganche. La cama adaptadora se vende por separado. Para garantizar un viaje extra cómodo para tu perrito. Que la lluvia no te sorprenda. El cobertor de lluvia te ayuda a salir en esos días fríos y lluviosos. Le deseamos un viaje seguro y divertido con el nuevo Pluto a Max.